Hora de las definiciones para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Juan Carlos González, ¿ya hay luz verde para la hoja de ruta del gobierno? Daniela Televidente, muy buenas noches. Pues hace contados minutos, algo más de 15 minutos, el Senado de la República ya aprobó el 100% del articulado. Quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado en plenaria de Senado. Aún falta que sea aprobado en la plenaria de Cámara de Representantes que todavía siguen trabajando para aprobar la cantidad de articulados que están pendientes de este Plan Nacional de Desarrollo. Luego de que sea aprobado en Cámara de Representantes se realizará la conciliación, es decir, el cruce de los dos articulados de lo que quedó aprobado en Senado y en Cámara para poder definir un solo articulado, conciliar y de ahí pasaría a sanción presidencial. En el Congreso de la República dieron un receso aproximado de dos horas hasta las nueve, nueve y media de la noche para ver si alcanza la Cámara de Representantes a sacar adelante esta propuesta. El tiempo se agota y el Congreso trabaja toda máquina para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Artículos que aumentan los presupuestos para vías terciarias y fortalecer los sistemas públicos ya fueron aprobados. Necesitamos desatrasarnos en materia de vías y sobre todo considerar que la única alternativa o la única posibilidad no son las vías. El gobierno mantendrá los subsidios para las familias más necesitadas y dispondrá de nuevos recursos para los municipios. Crear la renta ciudadana, lo cual nos parece bastante interesante para que se empiece en los territorios que han sido o que tienen los mayores índices de pobreza en el país. Durante la discusión se revivió la creación de la Comisión de la Verdad y el giro directo para hospitales públicos. En Colombia los actores que generaron la violencia están en todos lados, tanto las FARC, los grupos armados, pero también grupos estatales e incluso verdades como quien financió esa violencia. Esa verdad hay que saberla. Aquellas EPS que están teniendo un mal funcionamiento pues sí tienen que someterse al giro directo, pero consideramos que aquellas que funcionan bien y están cumpliendo con los requisitos no deben ser castigadas. Fueron eliminados más de 15 facultades extraordinarias para el presidente de la República. No se le permitió crear una agencia de seguridad digital por decreto, sino lo tiene que hacer por ley. Lo propio una serie de fondos donde se pretendían administrar recursos para que fuera el ejecutivo el que tomara determinaciones. Cobrar impuestos, otros impuestos traían que ya los eliminamos, que venían en el plan y que debieron estar en una tributaria. Existen otros en donde se están quitando los recursos del FONPEP a los municipios y los departamentos. La conciliación del Plan Nacional de Desarrollo debe estar lista antes de este viernes.